¿Qué tal? Soy Jesús Guerra, bienvenidos a mi canal. Hoy les comento la novela La Anomalía. La novela La Anomalía, del escritor francés Hervé Letelier, ha resultado ser el sorpresivo y sorprendente bestseller internacional del año. Explico por qué sorpresivo. La novela se ganó el premio Goncourt del año 2020 en Francia. El Goncourt es el premio más prestigioso de ese país y por lo general las novelas ganadoras son lo que en español, a falta de mejor término, denominamos literarias, es decir, de muy buena calidad, pero no necesariamente material de bestseller. Aunque en Francia tienen tan buena fama las novelas ganadoras de este premio, que ahí se vende bastante bien cada novela ganadora del año. Y esta fama del premio implica que será traducida la novela ganadora a otras lenguas. Por lo general las ventas fuera de Francia son moderadas. Pero esta novela La Anomalía ya ha pasado del millón de ejemplares solamente en Francia y ha sido traducida o está en proceso de traducción a por lo menos 40 idiomas. Y además ha sido un éxito también con la crítica en todos los países en los que ya se ha publicado. En este sentido La Anomalía le hace honor a su título. Pero además de que ha sido un libro sorpresivo en cuanto a las ventas, es realmente una novela sorprendente por su tema o temas y por su tratamiento de ellos. Para que luego no me vayan a acusar de decir spoiler del argumento, no les digo más que lo que viene escrito en la contraportada del libro, en la edición en español de la editorial Sex Barral. El 10 de marzo de 2021 los 243 pasajeros de un avión procedente de París aterrizan en Nueva York después de atravesar una tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde y contra toda lógica, un avión idéntico con los mismos pasajeros y la misma tripulación aparece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática y científica sin precedentes en la que cada uno de los pasajeros podría encontrarse cara a cara con una versión distinta de sí mismo. Hasta ahí el texto de contraportada. Este es el punto central de la trama de la anomalía, que evidentemente resulta muy intrigante. Y en efecto, desde este punto de vista la obra es una mezcla de thriller y ciencia ficción, pero la verdad es que hay mucho más. La novela fue escrita en 2019 y publicada en Francia en 2020, pero la historia está ubicada en el año 2021, es decir, no podría ser más actual. La obra está dividida en tres secciones. Primera, Tan negro como el cielo, marzo-junio de 2021. Dos, La vida de sueño, dicen. 24 al 26 de junio de 2021. Tres, La canción de la nada, después del 26 de junio de 2021. A su vez, la primera sección tiene 13 capítulos, la segunda ocho y la tercera otra vez trece. De los 243 pasajeros, la novela solo nos cuenta la historia de ocho, que son los personajes principales. De la tripulación nos cuenta la historia del capitán. Y como personajes secundarios intervienen algunos científicos que tratan de entender qué sucede y diversos personajes del gobierno de los Estados Unidos. Y entre los personajes que hacen breves pero importantes apariciones encontramos al presidente de los Estados Unidos, al presidente de China y al de Francia. Además de un conocido presentador de un talk show nocturno en la televisión estadounidense. Y es que, en efecto, la aparición del segundo avión desencadena no solo una crisis política, mediática y científica, sino también existencial y religiosa que afecta, finalmente, al mundo entero. El libro, estupendamente escrito y estructurado, contiene una serie de juegos literarios, por llamarlos así. Y para entender esto es necesario saber que su autor, Eugéle Tellier, de 64 años, pertenece desde la década de los 90 al famoso taller francés Ulipo o Ulipo, que se traduce como Taller de Literatura Potencial, formado por escritores y matemáticos y al cual han pertenecido autores como Raymond Quenot, Italo Calvino, Jos Pérez y también el traductor de la anomalía al español Pablo Martín Sánchez. En la actualidad, Eugéle Tellier, el autor de la novela, es el presidente del Ulipo. Igualmente, es importante saber que el autor de la anomalía, además de articulista, periodista cultural en radio, ensayista, poeta y narrador, es también matemático de profesión. Ahora, ¿en qué consiste esto de juegos literarios que mencioné? Bueno, pues en la utilización de diversos géneros, y no solo me refiero al thriller y a la ciencia ficción, que digamos que cubren o recubren a la novela completa, sino que ciertos capítulos están escritos como novela negra, otros como novela psicológica, otros más como novela romántica, etc. Y la novela, metafóricamente, lo incluye todo. En este caso, humor, reflexión, aforismos, letras de canciones, cartas, e-mails, juegos de palabras, crítica literaria, crítica social, crítica política, crítica a los medios de comunicación, alusiones literarias, y también menciones a muchas series de televisión y más. El humor recorre de manera mesurada, pero muy efectiva, las páginas de esta novela. El autor debió de divertirse muchísimo al escribir las escenas en las que aparecen los presidentes de China, Francia y los Estados Unidos, sobre todo este último, perfectamente reconocible, aunque nunca se menciona su nombre. Y déjenme decirles que no es Biden. El aspecto científico, que entre paréntesis hay que decir que está escrito con mucha claridad. El aspecto científico, pues, es muy importante y sumamente interesante. Está presente sobre todo en las conversaciones entre los matemáticos y los físicos y en los informes al gobierno. Y este aspecto maneja las teorías realmente más alucinantes, no sólo de lo sucedido con el avión, sino de sus implicaciones para la comprensión de la realidad. Se comenta entre ellas la famosa hipótesis del sueco Nick Bostrom, que propone que vivimos en una simulación, es decir, en una realidad virtual. Y el final, otro juego. Y me refiero a las últimas líneas que forman una especie de caligrama misterioso, que dibujan lo que podría ser la parte superior de un reloj de arena. El juego es llevado hasta el fin, literalmente hasta la última palabra de la novela. Y lo más asombroso es que esta novela, que con todo lo dicho podría catalogarse como experimental, no lo parece. Se deja leer con facilidad, quizá una engañosa facilidad. Logra ser a la vez conmovedora e inquietante. Y para colmo, no sólo es entretenida, sino apasionante. Al punto de que, literalmente, no se puede dejar de leer. La lectura de esta novela nos hace revisar nuestra vida y lo que percibimos como nosotros mismos, o sea, el yo. Y lo que sabemos o creemos saber acerca de la realidad, el mundo y el universo. Nos hace reflexionar acerca de la libertad, la personal y la social. Acerca de la identidad, la religión, los medios de comunicación y muchas otras cosas más. Es una obra que nos hace pensar y nos deja pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Y no sólo eso, nos hace querer recomenzar a leerla tan pronto como llegamos al final de la última página. Aquí está mi tabla de calificaciones para libros, en plumillas de pluma fuente. Y aquí mi calificación para esta novela. Para mí se merece la calificación más alta, Cinco plumillas, pues es la novela más asombrosa y original que he leído en años. Si les gustó este vídeo, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones, hagan sus comentarios en la parte de abajo y lo compartan en sus redes sociales. Gracias y hasta el próximo. ¡Gracias!